de familia de las artes marciales nos encontramos de fiesta entre amigos yo siempre considero que cuando estoy entre amigos es sinónimo de estar de fiesta y por eso voy a poner aquí estos globos recibiendo a nuestros invitados de silam arte marcial mexicano tenemos aquí voy a subirla en este instante maestra aquí tenemos a la maricela a la maestra maricela ugalde con su grupo de instructores algunos de ellos tenemos también a humberto gonzález desde morelos que están viendo ustedes en la parte de abajo pues celebro muchísimo estar entre amigos como acabo de decir maestra maricela un primer mensaje por favor al auditorio perfecto alonso muchísimas gracias pues después de tantos años con revista katana con haber participado con su señor padre mis respetos alonso que nos conocemos hace tanto tiempo pues la historia de silam la conoces perfectamente bien después de prácticamente 40 años en los que hemos estado estructurando incursionando aprendiendo sobre la cultura prehispánica que para nosotros es lo más importante dejar al futuro a las generaciones de mexicanos un conocimiento de lo que es nuestra cultura pero sobre todo su aplicación en la vida cotidiana hacer un arte marcial y te has recordar perfectamente bien el primer artículo que sacamos en busca del guerrero en méxico como una edición de katana y pues desde ese primer momento nos resultó un personaje por ahí este que bueno pues hizo burla de un arte marcial mexicano pero considero que después de 40 años prácticamente y después de tener ya profesionales no solamente desde el arte marcial sino personalidades que ya ha tenido una carrera en las artes marciales pero además carrera dentro de sus disciplinas dentro de sus profesiones y me gustaría presentar pues primeramente mi hija mayra amigo jugalde que ella se convirtió en experta en códices y en tonal ya conocen maravillosamente el fundamento de nuestra cultura luego otro de las personas que fue de los primeras citas negras o mar del valle él es el doctor en tecnología y pues igualmente la aplicación de los de catipocas como fundamento como base para el futuro de nuestra cultura héctor reyes él se ha dedicado a la medicina conocimiento de la medicina tanto tradicional como moderna para que para la salud de las personas y pues tenemos a otro doctor en ingeniería solar que es el maestro que está en temisco en morelos huberto gonzález y este es el grupo faltan otras personas que lamentablemente no pudieron estar el día de hoy precisamente por sus ocupaciones pero aquí estamos un grupo de mexicanos viendo hacia el futuro y me gustaría muchísimo que cada uno se presentara maestra no sé si podemos poner un poquito de pausa quisiera quisiera yo leer un poco del currículum de usted maestra su trayectoria es muy interesante realmente lo que voy a mencionar y voy a hablar del parteaguas en el que yo conozco a la maestra marisela ugalde ustedes lo van a escuchar ahorita en la en la presentación que hago de ellos yo conozco a la maestra al maestro ramón y a quien se está viendo esta emisión también le mando un fuerte abrazo en ese entonces estábamos ya trabajando junto con el maestro mateo lópez montragón quien seguro también nos va a ver y le mando un saludote allá en algún punto de la república mexicana o en los estados unidos no sabemos un fuerte abrazo y bueno pues yo fui testigo de esas exhibiciones que ustedes mencionan aquí con el grupo martí y aquí explica muy bien el parteaguas de desde el cual detona si la toda su investigación sobre el arte marcial prehispánico se me hace muy interesante entonces si me permiten voy a leer esta breve introducción y enseguida le cedo la palabra maestra para que vaya presentando a los diferentes instructores y mientras yo leo esto además de saludar a todo el auditorio que nos está viendo en directo o de manera diferida le voy a pedir por favor al grupo de silam central si pueden tratar de acercar un poquito su micrófono para que sea todavía más nítida la la retroalimentación por parte de ustedes y leo a continuación profesora marisela ugalde velásquez de león la profesora marisela ugalde velásquez de león en su carrera como artista marcial después de incursionar en judo y kung fu maestra cortés aprende chi kung paréntesis ejercicios de poder de origen chino con el maestro ramón y y con quien abrir una escuela de campo chino recorriendo el país dando exhibiciones patrocinadas por deportes martín lo que mencionaba hace unos minutos al término de una de estas exhibiciones en minatitlán veracruz el señor gudencio de la cruz llamado en la región tatagude los invita a conocer el chupa porrazo arte de pelea zapoteco y de este encuentro nace la inquietud marcial filosófica y cultural sobre todo en la profesora ugalde cuya investigación documental y de campo se extiende hasta la fecha en esa búsqueda del auténtico guerrero mexicano en el año 1985 el histórico sismo de la ciudad de méxico destruyó la escuela de campo chino que fundaron la profesora ugalde y el maestro ramón y para seis meses después reabrirla como la primera escuela de arte de pelea chupa porrazo yo recuerdo ese contexto paréntesis mío causando inmediatamente respuesta en grupos de danza tradicional que se sumaron a la investigación como fue el caso del arqueólogo cuau temo como os queda así como tal polémica surge entre practicantes a de las artes marciales tradicionales a los seis meses de abierta la primera escuela de arte de pelea chupa porrazo esto me desconcertó mucho otro paréntesis mío por eso quise leerlo sufrió un incendio esta escuela intencional por disidentes del naciente arte marcial mexicano desencadenando el cambio de residencia de ambos a la ciudad de san antonio texas y usa y ambos estamos hablando de la maestra maricela ugalde y del maestro ramón y según entiendo en donde apoyados por la familia fuentes abren la primera escuela de arte de pelea chupa porrazo en el extranjero y le denominan silam ahí continúa la investigación intelectual de la profesora maricela ugalde y elabora el primer manual básico del entonces gestante arte marcial mexicano en el año mil novecientos noventa y uno debido a diferencias en los intereses de ambos maestros el maestro ramón y regresa a las artes marciales orientales en específico al campo mientras que la profesora maricela ugalde regresa a la ciudad de méxico y continúa con su desarrollo acercándose esta vez aún más a la llamada tradición mexicana en donde conoce a quien sería su maestro guía y guardián dentro de esta compleja y rica tradición mexicana el capital el capitán perdón general de danza conchera andrés segura granados que en paz descanse quien le orienta en filosofía teórica y ritual de la llamada mexicanidad por lo cual renombra a silam como silam con x y en este periodo nace legalmente la asociación mexicana de artes marciales prehispánicas silam asociación civil y comienza un largo trabajo de estructuración difusión e inacabable investigación de diversos temas relacionados a la tradición y cultura prehispánicas contando hasta la fecha con gran cantidad de entrevistas reportajes en radio televisión y prensa así como seminarios exhibiciones conferencias y eventos promovidos financiados impartidos y organizados por maricela ugalde velásquez de león para la asociación mexicana de artes marciales prehispánicas silam asociación civil a la profesora maricela ugalde velásquez de león es creadora del sistema silam arte marcial mexicano funda y preside hasta la fecha la asociación mexicana como ya mencionamos de artes marciales prehispánicas silam y luego entrecomillado silam es la recomposición desde el méxico contemporáneo de una parte importante de la experiencia de vida ancestral que no solamente implica un arte marcial sino toda una filosofía de vida un proyecto de desarrollo personal donde el individuo se descubre y descubre a sus semejantes quitándose la piel además de ser un proyecto histórico representativo del despertar permanencia y trascendencia de la memoria ancestral de una nación silam es una obra que busca la memoria de lo que hemos sido y la afirmación de lo que habremos de ser una frase que sólo podría venir de la maestra maricela ugalde velásquez de león ahora sí maestra por favor si nos hace favor de darle la palabra a los diferentes instructores para que se presenten a sí mismos ante el auditorio de revista katana y de las artes marciales muchísimas gracias por la presentación alonso muchas muchas gracias y bien pues como habíamos comentado inicialmente de los primeros cintas negras que tuvimos en filán fue tomar el valle me gustaría que comentar algo de su experiencia y el porque se abocó a la presidencia del catipo pues muy buenos días gracias a todos los que nos ven un saludo a todos los amigos de katana gracias por la invitación profesora pues bueno mi nombre es omar del valle y conoce shilam a los 19 años pues se convirtió en pues en esa estructura que a mí me faltaba el sistema de arte marcial no solamente es un sistema filosófico guerrero sino también es pues un camino de desarrollo personal y para mí eso fue lo que pues me ayudó shilam en muchas áreas de mi vida realmente estaba muy desubicado venía de una familia muy disfuncional de un contexto pues lleno de muchas adversidades drogas situaciones difíciles y realmente pues el sistema me acogió no solamente me dio me dio una estructura me dio una filosofía de vida me dio un sistema de desarrollo que prontamente pues pude aplicar en mi vida personal sobre todo pues bueno todo lo que aprendí pues aprendí pues esta parte de los cuartos de catipocas lo que implicaba en cada una de las de las áreas de las etapas de desarrollo en la vida lo que implicaba pues la voluntad lo que implicaba lo que implicaba pues la mente lo que implicaba pues el conocer solo lo mismo y bueno gracias a eso pues bueno voy a aplicarlo para seguir estudiando y pues gracias a esa estructura pues pude desarrollarme profesionalmente físicamente y pues bueno pues también fue algo que me que me motivó a adentrarme al al estudio de la mente soy psicólogo clínico maestro de las adicciones y doctor en psicología y salud mental pública y pues todo lo que he aprendido en shilam siempre ha sido de gran ayuda para para desarrollarlo como persona pero también para servir a la sociedad porque dios los valores y pues de lo que aprendí perfecto mucho gusto mucho gusto con quien seguimos maestra continuación a continuación con estos reyes que también de los primeros cintas negras y bueno pues él ahorita es instructor en templo mayor ahí estamos en la escuela de shilam está en correo mayor número 5 por favor héctor me permites un segundo vamos a presentar algunos saludos mire este es interesante maestra huaso caravante saludos mis amigos desde osomo chile les saluda el maestro juan caravantes lagos un abrazo para todos los artistas marciales muchas gracias tenemos aquí también saludos de rafael vásquez saludos maestra marisela saludos maestro alonso rosado una serie de íconos ahí bonitos tenemos a rodrigo sermeño saludos a la maestra quisiera preguntar si este arte marcial tiene influencia del chupaporrazo si gustas rodrigo vamos a terminar con la con la presentación de la mesa de ponentes por parte de shilam y seguramente la maestra marisela va a responder esto y aprovecho el paréntesis maestra en alguna ocasión el maestro daniele fernández introductor o padre del judo en méxico como como se le conoció muchos años y como creo que con toda justicia se le nombra él me mencionó que en uno de sus viajes conoció a unos practicantes de chupaporrazo él de él lo veía lo contrastaba con el judo y decía que era una especie así lo decía él como de un judo primitivo decía que chupaporrazo significaba dos caídas y que inclusive pudo hacer un poquito de de randori es como práctica libre con con ellos y sintió que que eso que le acabo de expresar que era como una especie de judo básico pero muy interesante espéreme tenemos a juan tobón ahí hay un un audio que se está metiendo brevemente pero nada significativo nada más para que estén atentos gracias al maestro que está hablando por su relato muchas gracias cuanto bon tenemos a ajá tenemos a jose galarza saludos desde argentina quempo jose galarza y muy adecuado maestra que estén los amigos de quempo porque su raíz maestra si la conocí yo pues es quempo chino es todo esto y es bien interesante que se estén manifestando tenemos también a rafael molina saludos profesora ugalde que sigan los éxitos entonces después de este paréntesis de chupaporrazo que detonó rodrigo sermeño con su comentario por favor seguimos con la presentación de la mesa directiva y si me permite maestra si lo considera adecuado voy a ir poniendo algunos de los clips de vídeo que me que me presentaron para ir aderezando esto y y escuchamos a continuación a héctor estoy en lo correcto héctor héctor reyes y mucho gusto adelante héctor qué tal mucho gusto amigos de katana bienvenidos y muchas gracias profesor por permitirnos este espacio un honor yo estudié en la escuela de barbara brennan en eeuu anatomía energética y la sanación biomagnetismo médico productores a cohes durán profesor en la facultad espiritualista también estudié aquí en la ciudad de méxico y en el trayecto conocí precisamente a mayra a la profesora mayra mijo y a través de ella a la profesora maricela precisamente en una sesión de sanación y fue donde me presentaron en xilam justo cuando yo estaba buscando bueno que después de conocer tradiciones en eeuu y de los abuelos del norte y en otros lugares del mundo donde estuve entrenando y trabajando que que pasaba en méxico bueno pero ya aquí como se borraba y aquí que queda de lo que existía y tuve esa fortuna tiempo de conocer pues me abrieron la mente y abrir un camino precisamente a conectar de nuevo con mis raíces con el orgullo de ser mexicano con el conocimiento que todavía está guardado y que está surgiendo poco a poco gracias a la vida de todos los que han dedicado su tiempo para que ese contador esto me agradezco esa base psicológica y emocional de mi tierra para poder todo lo que yo he estado trabajando descubriendo investigando poderlo realmente asentar pues aquí y en este lugar donde nacimos entonces bueno pues eso es muy rápidamente de mi historia y de nuevo gracias me gustaría Héctor que comentaras tu experiencia en Japón cuando entraste a la escuela y te preguntaron que él practicaba ya un poco tiempo unos 6 meses estuve en Japón practicando yairo en Japón ajá y porque tuve la oportunidad de estar haciendo una sesión y aproveché para estudiar lo que había querido en el trabajo de mi vida que es el diaido lo primero que me preguntó el maestro es bueno pero tú que haces porque tienes toda la base estructural y atómica física pues para hacer todo este trabajo bien yo le expliqué que era lo que yo trabajaba y como me había entrenado que es precisamente Shilam entonces él estaba muy sorprendido de la calidad técnica que yo llevaba y bueno es una de las cosas que a mí siempre me ha dado mucho orgullo del Shilam y es la profundidad, la seriedad, la estructura correcta de los fundamentos físicos para poder ir a hacer todo los demás físicamente ejercicios además de todas las cuestiones filosóficas y de trabajo y desarrollo personal entonces el profesor antes de irme me dijo tú eres Shodan ah caray lo cual a mí me dejó muy sorprendido y que la verdad no lo entendí muy bien en su momento fue hasta años más tarde cuando ya platicando con alumnos suyos me dijo es que eso que el profesor te dio es una distinción muy grande él incluso me dijo no quieres ser el instructor del diaido en México y representarnos en México wow muy joven y que medio tengo muchas cosas que hacer y con el Shilam tengo suficiente pero le agradezco bueno ahora en retrospectiva a lo mejor hubiera sido muy interesante sí el año 2001-2002 pero bueno no me arrepiento la verdad porque con el Shilam tengo siempre tenido bastantes satisfacciones pues es una anécdota se quedó como una anécdota bonita del trabajo que estamos haciendo de reconocimiento caray que interesante Héctor maestra y mire aquí hay ya reacciones interesantes todas la mayoría hay una carita sonriente maestra y esto quiero subrayarlo porque todavía tenemos pues muchos estigmas culturales que andamos arrastrando y quiero señalar usted maestra de manera muy fina porque la maestra es una persona muy culta no puse de manera gratuita que ella es una historiadora una investigadora en la presentación en el promocional así no más es una personalidad a quien yo respeto mucho es una personalidad muy interesante es usted muy culta maestra y de manera muy fina usted mencionó en los albores de la revista que hubo una una mofa y para explicarle al auditorio era una caricatura que se hacía no 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 la hacía yo directamente nadie de nosotros entonces pues 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 eso refleja mucho el sentir de la época el escepticismo que todavía prevalece ahí ahí lo vemos en uno que otro comentario ya no ya no como antaño maestra ya son este pues le digo caritas todo esto no pero pero todavía sigue ese estigma ahí y creo que lo que usted hace maestra es muy valioso este rescate de la de la cultura mexicana expresado a través del arte marcial porque es una investigación que no concluye así lo entiendo maestra donde pues sí se ven pues pues rasgos distintivos de las raíces de arte marcial de la maestra pero ella siempre ha estado en la búsqueda de reconstruir lo que fue la esencia guerrera desde el punto de vista histórico desde el punto de vista físico y bueno yo la felicito maestra por por esta iniciativa sé que no ha sido fácil y como mujer menos en aquella época y ahora afortunadamente muchos de esos tabús pues ya están cayendo y creo que hemos aprendido a respetar todas las manifestaciones del arte marcial y es sumamente válido lo que ustedes hacen maestra y lo expreso públicamente y bueno lo cual continúe maestra con la presentación o con lo que usted nos quiera compartir miren aquí tiene otro mire aquí tiene otros saludos saludos desde Tampico a mi equipo Shilam sigamos difundiendo y compartiendo la identidad fortaleza y equilibrio que ofrece este sistema este sistema de vida llamado Shilam tenemos a Rafael Molina gracias a Shilam mi vida cambió en todos los ámbitos al aplicar los conocimientos adquiridos con la profesora Ugalde profesor Adgan profesor Luis profesor Miguel y tenemos a Manuel Ponce Mendoza excelente entrevista saludos desde Morelia Michoacán maestra nos falta un integrante del grupo que por favor está en Morelia tenemos perdón perdón tenemos a Zompantli Puebla cultura deporte combate saludos y respeto desde el Zompantli de Puebla ahora sí maestra vámonos a a a lo que para que el tiempo nos alcance déjeme comentarle Alonso que precisamente fundamentado en todo lo que es la investigación filosófica histórica pues ya tenemos participación dentro de universidades en Reino Unido de libros de la Unesco como Evitaros en Corea invitaciones en China que se presentó por primera vez un arte marcial mexicano y saber que vamos a la profundidad no solamente es ver las imágenes y copiar las posturas fuimos mucho más allá de atuendos posturas armas fuimos a la aplicación y al conocimiento de los tiempos nuestra cultura se manejaba por ciclos y qué mejor manera de entender esos ciclos cuando se entiende nuestra calendaria nuestro tonal y pues mi orgullo mi hija que se ha dedicado de lleno a conocer precisamente esos ciclos y es la aplicación que el conocimiento de nuestros antepasados tenían sobre el ser humano y su fecha de nacimiento por favor Mayra Armijo sí pues hola muchas gracias por este programa Anonso gracias a todos que están viendo los saludos informados yo soy Mayra Armijo Galde practico desde los 5 años mi inicio fue precisamente con el maestro Jip Kijuku después mi regreso fue a los 17 años me pidió mi mamá inicialmente también conocer algo más entonces también fui a Taekwondo brevemente y de ahí me voy de lleno a Xilam me tocó ser pues testigo del camino de ella dentro de la traducción desde que yo tenía aproximadamente 13 años me tocó ver esos rituales de iniciación guerrera de fechamiento a los cuatro rumbos de pulsar la lengua con Cuba de Maguey me tocó estar también en algunas de las partes que estuvo con el jefe Andrés Segura ir a danzas ir a festividades de la conmemoración de la fundación de que los quitan de la entrega de la semana de Cuauhtémoc entonces tuve toda esta apertura de la visión que generalmente los mexicanos tenemos del México activo además también fui testigo de los retos que le que le ofrecieron ¿no? tanto de pelearse con un cinta negro de cada sistema y decir aquí está mi tarjeta llávenme cuando quiera y ganarse el respeto de muchas personas también me tocó cuando empezó a hablar en todos los ámbitos donde un arte marcial mexicano se decían que estaba loca tanto en el ámbito de los arqueólogos los antropólogos como en los mismos de la danza en donde no había alguien que hablara de esto abiertamente hasta que ella empezó a hablar de ello y se ha ganado ese respeto dentro de esos ámbitos porque su trabajo ha sido sólido y porque tiene todo el el cimiento marcial para estructurar un arte marcial mexicano que es el primero como un sistema por mi cuenta también por parte de mi de mi padre mi abuelo fue historiador militar entonces de ahí me viene este por México por la disciplina por el respeto y también por la cultura él era hablante de náhuatl y era autodidacta él escribía la columna de mexica en el excelsior y fue el primero también que en esos ámbitos empezó a hablar de la cultura mexicana y de darle un reconocimiento y un nivel a la cultura desde la parte también académica y pues de ahí me viene ese orgullo ese amor y también el haber conocido a personas como el maestro Francisco Rodríguez Cortés con que inicio estudiar la calendárica que ha sido también una de mis pasiones el entender la visión la filosofía la corpogonía de nuestros abuelos y poder aplicarla a la evolución actual de las personas a un desarrollo personal no nada más como una anécdota o como un símbolo sino darle una aplicación actual para el desarrollo y pues agradezco mucho de estar aquí presente y mi corazón también caray muchísimas gracias por esta presentación y aquí te vemos en acción vamos a ver una vez más este clip aquí con con unos caracoles que interesante esto es parte de 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 lo que han implementado en los últimos años ¿correcto maestra? definitivamente y esto viene siendo a partir de vasos mayas que hay pinturas en los vasos de guerreros teniendo pelejas porque las posturas tiradas un personaje sangrando y todo esto ha sido más en una investigación los murales de Cacastla nos han dado pie para armas que parecieran sofisticadas y turistas y ahí las podemos ver en los murales de Cacastla entonces ha sido toda una de 40 años y me gustaría presentar ahora al maestro Humberto González que está en Misco en Morelos que él también es ingeniero y está haciendo su doctorado en Energía Solar por favor Humberto por favor Humberto y como pueden ver todos ustedes es evidente que todos sus alumnos la mesa directiva de SILAM de la maestra Marisela son personajes preparados no son personas improvisadas y eso lo celebramos ese desarrollo personal que siempre ha promovido la maestra Marisela Ugalde fiel reflejo de su quehacer y de su andar adelante Humberto bien pues muchas gracias gracias Alonso gracias por esta oportunidad que nos dan de hablar un poco acerca de nosotros también quienes participamos del sistema SILAM yo yo en lo principal pues comencé mi carrera en las artes marciales practicando taekwondo esto durante la universidad yo no había tenido contacto con las artes marciales hasta ese momento y bueno pues estuve dentro del equipo de la representativo de la universidad algunos años y bueno pues hasta la fecha todavía conservo muchos de mis amigos de esta familia marcial que pues es una de las partes importantes que genera este tipo de actividades posteriormente después de algunos años que dejé la práctica del arte marcial con un compañero de trabajo que era instructor en ese momento me invitó a conocer SILAM y bueno pues siempre de alguna manera yo he estado interesado en mi cultura en conocerlo un poco más a fondo y me llamó mucho la atención como muchas personas por ejemplo cuando les hablan acerca del sistema jamás habían escuchado algo al respecto pero al llegar al sistema ver la cantidad de guerreros que existían y bueno pues también tener la oportunidad de verlos en acción durante una de las exhibiciones que yo guardo de manera muy personal en mi corazón fue una exhibición en la Expo Artes Marciales de 2010 en donde dentro de las cosas de los logros que se obtuvieron fue tener el mejor stand haber colocado el mejor stand dentro de la de la exhibición y bueno pues también un gran impacto que se logró porque a pesar de que por ejemplo nosotros teníamos asignado un salón pequeño de repente cambiarnos al salón general por la gran audiencia que se tenía bueno pues fue algo impactante para mí entonces bueno pues sumado a esta importancia de la de la parte cultural me llamó mucho la atención y dije bueno yo quiero estar ahí con ellos yo quiero aprender del sistema y bueno pues ya después de algunos años de estar trabajando en este en este camino pues hace cinco años se me da la oportunidad de abrir una escuela aquí en en Morelos en el municipio de Temisco unos quince minutos adelante de de Cuernavaca pues pues bueno he tenido ese ese honor y bueno pues dentro de la parte de lo que abre en este camino hace hace unos años la pandemia pues me dedico a darle un giro a la escuela a partir de la virtualidad en donde pues actualmente pues imparto y podemos acercarnos a gente que por ejemplo por el momento no podíamos tener contacto por las distancias pero de esta manera pues a mí me da mucho gusto y me llena de orgullo tener esa oportunidad de compartirles este camino que estamos confiados de que lo que compartimos viene de un conocimiento ancestral porque estamos directamente pues tomando la información de esa fuente tan importante y ese referente principal dentro de las artes marciales que es la maestra Marisela Ugalde entonces bueno pues en términos generales pues eso es lo que lo que hago dentro del sistema y bueno pues es lo que comento por el momento muchas gracias Humberto muy interesante todo lo que nos compartes todo lo que nos compartió la mesa directiva de SILAM aquí estamos viendo movimientos de una forma inspirada en toda esta investigación que ha efectuado la maestra Marisela Ugalde y que continúa realizando mire maestra tenemos aquí un saludo muy interesante desde Noruega del gran maestro Nils Eric Bolden a quien le envío un fuerte abrazo déjame aquí hermano echarte los fuegos artificiales gracias por tu comentario dice súper interesante muchas gracias por este programa desde Noruega el gran maestro Nils Eric Bolden tenemos a César Covarrubias saludos a todos que orgullo que puedan representar la cultura prehispánica desde las artes marciales vaya que sí es digno de celebrarse tenemos este comentario de Rodrigo Cermeño que nos dice muy interesante saber y profundizar cómo influyó el campo chino del gran maestro Ramón Yi en el desarrollo de su arte tenemos también a Rafael Molina saludos profesor Humberto pues es que es innegable maestra todos en el desarrollo de lo que hemos aprendido a lo largo del trayecto pues se transpira en todo lo que hacemos por ejemplo en Han Mudo pues usted puede ver algún tipo de posiciones en lo que yo hago pues que también dejan entrever mi cariño por el campo americano de la vertiente del maestro Jeff Spikman y bueno todo lo que vamos haciendo pues se va sumando es como un gran lego como un gran módulo que se va enriqueciendo con diferentes piezas a lo largo de nuestro desarrollo y de nuestra búsqueda maestra me encantan sus sus comentarios cuando los comparten redes sociales y siempre con mucho optimismo dice los tiempos son propicios por hacer un burdo resumen los tiempos son propicios que nuestro sol sea brillante siempre nos nos llena usted de esa luz y de ese optimismo maestra que nos puede comentar acerca de de esta filosofía de vida que usted comparte siempre con sus alumnos y con todos quienes tenemos amistad con usted gracias alonso pues primeramente comentaba lo que nos decía anteriormente de profesores grandes cuando se hizo el primer encuentro del deporte prehispánico por la maestra álida surita nos invitaron a varios profesores hablando de arte marcial mexicano entre ellos estaba el profesor es grande había unos profesores fuente había dos tres personas más en el arte hay un profesor que decía que ellos utilizaban los sartenes y las cucharas para hacer arte marcial para protegerse el profesor grande nos comentó su experiencia de chupa por razo de su práctica con algunos de los exponentes de chupa por razo que quedaban muy pocos y déjenme decirles que la invitación que se hizo para ese primer encuentro del deporte prehispánico se la hicieron a Xilam tuvimos el gusto todavía tengo por ahí un VHS donde está esa presentación que hicimos de la investigación la incipiente investigación estamos iniciando a ver códices a ver todo en ese tiempo no había internet teníamos que ir a las bibliotecas ahora es facilísimo le pone el nombre le da un clic y le sale una cantidad de información que es muy fácil bajarla y es muy fácil transmitirla porque ya está en la red cuando una servidora inició con esto en los años noventas todavía no teníamos esa facilidad entonces había que ir a la biblioteca llevar el cuaderno hacer apuntes por ahí tengo cuadernos libretas con apuntes de todo esto para poder no nada más presentar sino activizar la idea es que cada mexicano se sienta orgulloso de una cultura que a la fecha ya está tomando su lugar precisamente por las investigaciones actuales y por la inquietud de muchos mexicanos de conocer un poquito más y estoy hablando de profesionistas como antropólogos estoy hablando de maestros de artes marciales deportistas y todo eso cambia a partir de que el mexicano se siente orgulloso de su cultura tuvimos muchos años en que el cine de oro mexicano vio una imagen deplorable de nuestra cultura indígena podemos ver podemos ver ánimas trujano podemos ver los miserables en donde nos dan una visión terrible del mexicano indígena del mexicano de clase inferior que no es clase inferior cuando nosotros vemos él es Dios una de las primeras películas hecha por un antropólogo precisamente Monti Batalla historiador presenta a la tradición vista desde el rito desde el mito desde las velaciones los cantos la concha la gente no lo entendió en ese tiempo estábamos hablando de energía estábamos hablando de vibración la concha de armadillo porque el armadillo porque se guardó en una concha de armadillo todo ese tipo de cosas que la gente no las entendió y muchas veces ahora no la entiende una servidora fue pues dirigida por el capitán general de la danza a entender la profundidad de lo que son las vibraciones de luz color sonido movimiento que son nuestros cuatro y cómo aplicarlos en la vida cotidiana ahora en este momento muchas de mis pláticas muchas de las entrevistas como esta que amablemente nos está brindando he hablado al respecto de esto y muchas veces algo toman de ese conocimiento pero no llegan a la profundidad ¿por qué? porque nuestra cultura era una cultura antes de la visita que tuvimos de los europeos era una cultura muy avanzada y ahora lo podemos ver en todas las manifestaciones arquitectónicas en todas las zonas que tenemos en nuestro país están perfectamente ubicadas del cielo en la tierra y para mí fue grandioso el día de hoy ¿por qué? porque tenemos el fuego nuevo las reyes en el semif y qué mejor momento para nosotros poder hablar sobre la investigación profunda no nada más física eso es muy interesante sabemos que el arte marcial es un negocio entonces requiere torneos y seminarios y la visión de Shilam va más allá de la escuela tradicional de arte marcial como tener muchos alumnos nosotros estamos buscando la esencia del guerrero ancestral que sabemos iba a retornar en este tiempo entonces estamos en la búsqueda precisamente de esos verdaderos guerreros que ya traen un conocimiento ancestral para poder dejar este cimiento llamado Shilam para las próximas generaciones wow que me da el capitán general Andrés Segura es Siguateteo la Siguateteo es la mujer que puede andar al niño y la primera pregunta que me hizo el jefe es ¿tú tienes hijos? cuando le dije que sí me comentó ¿sabes lo que es un embarazo? ¿sabes lo que es un infarto? ¿sabes que es peligroso? Shilam no es enseñar guerreros es parir guerreros y yo sé que el momento de parir este sistema de arte marcial pues no voy a estar aquí para ver los resultados para ver el crecimiento pero tengo muy buenos elementos para preparar a los nuevos guerreros que realmente sepan valorar su cultura no vender valorar su cultura y puedan enseñar a las nuevas generaciones de mexicanos el orgullo de decir soy mexicano que bonito lo que nos expresa maestra y haciendo un poquito de memoria de ese periodo en el que grandes intelectuales se sumaban a esta visión sombría un tanto peyorativo de lo mexicano pues sin ir tan lejos el laberinto de la soledad de nuestro afamadísimo Octavio Paz pues nos presenta un autorretrato que pues era fiel en algunos sentidos en ese entonces había un cierto complejo que era compartido por muchos y está muy bien reflejado en esa obra literaria del laberinto de la soledad muy sombrío usted mencionó una obra cinematográfica que invito a todos los los participantes en esta charla quienes nos están viendo a que busquen animas Trujano que usted la mencionó y tiene un elemento muy interesante a todos nosotros que nos gusta el cine de artes marciales pues si nos mencionan Toshiro Mifune pues todos nos emocionamos y vemos en nuestra mente la fortaleza escondida vemos los siete samuráis algunas otras participó Yojimbo donde participó el gran Toshiro Mifune ese emblemático samurái andante del cine de Akira Kurosawa pues si ustedes ven animas Trujano van a ver el papel que desempeñó que desarrolló en esa memorable película Toshiro Mifune que era un amante un admirador de la cultura mexicana y ahí lo van a ver como como un indígena con ropa de manta ahí haciendo una actuación memorable quienes no hayan escuchado jamás de esto pues les digo vean los siete samuráis vean Yojimbo la fortaleza escondida y después échenle un vistazo a Animas Trujano y se van a sorprender de ver a Toshiro Mifune actuando en esa cinta maestra y vamos a presentar algunas intervenciones del público mire tenemos esta de Juan Tobón este arte prehispánico se podría usar para competir en torneos abiertos de artes marciales ¿ustedes participan en torneos abiertos? no lo comenté en un principio el objetivo de Shilam no es ni competitivo ni deportivo en la primera instancia ¿por qué? porque se va convirtiendo en una una forma comercial de presentar un sistema por lo pronto Shilam es formativo después es deportivo y hay algo que es muy importante que me gustaría también una anécdota de doctor Omar cuando hubo un asalto saliendo del metro aquí les eran que hubo una fractura de un comentito que lo atacó con una varilla hace muchísimos años todavía estaba en la universidad y no supo ni qué aplicó pero le lastimó seriamente rodilla y nariz claro pues bueno ya hace algunos años cuando comenzaba a practicar con la profesora Marisela Ugalde especialmente por por aquella zona del Rosario de Aquiles Cerrado la noche tuve un asalto yo todavía en ese entonces me preguntaba pues qué tal qué tal prácticas y pragmáticas eran las formas al aplicarse en la defensa persona y me decía bueno si me va a servir algún día pero bueno como la profesora nos lo comentaba alguna vez Shilam no es para competir sino para estar listos para cuando lo necesitan claro en el momento que lo requerí a partir de la práctica del entrenamiento constante pues su cuerpo respondió de manera automática y pude pues salir a salvo de esa situación y bueno pues con movimientos tan sencillos tan prácticos pues uno puede estar seguro que en el momento que lo requiera lo puede utilizar pero yo creo que el sistema como tal es un sistema muy fuerte yo tengo la la forma de practicar pues Aikido Lima Lama Judo Karate este todas las disciplinas son muy buenas pero en específico muchas de las aplicaciones de Shilam no son para jugar ¿no? o sea es algo que en su momento pues se acaba de aplicarse pero realmente son muy fuertes algunas me acabaría a decir que son totalmente letales y que no son como para pues a lo mejor pues compitiendo ¿no? son para desarrollarlas y bueno también eso implica una responsabilidad muy grande a mí la profesora me ayudó mucho desde muy joven y siempre me enseñó que pues pues siempre iba a haber alguien más fuerte pero que para eso estaba la técnica y bueno que también pues uno puede pues a lo mejor controlar a una persona o controlar a dos pero que la verdadera batalla era controlarse a sí mismo ¿no? y bueno eso es algo que que siempre me ha servido no solamente pues en el arte marcial sino en toda la vida ¿no? el aprender a regular las ilusiones el aprender a este a ganar sin tener que utilizar la fuerza utilizar la inteligencia la estrategia y preservar siempre el bien común y el bien de todos que bonito lo que expresa maestra Héctor también tuvo experiencia en un en un problema comunitario en la calle también fue su experiencia de no supo qué pasó pero todos sí son lados a ver ¿se refiere a Héctor o se refiere a Humberto? a Héctor a Héctor vamos a escuchar a Héctor que nos comenta un poquito de esto maestra en lo que usted escucha esta pregunta y después de la intervención de Héctor respondemos esto mire tenemos Erick Ortiz está interesante la pregunta si las artes marciales se desarrollaron en su momento porque sus técnicas eran funcionales para el combate ¿por qué desarrollar un arte con técnicas con armas y disciplinas de imposible acceso diferente a la cotidianidad del día al día y él continúa y abundando esa pregunta ¿por qué no desarrollar lo mejor como disciplina cultural prehispánica o como arte marcial? bueno ahorita regresamos a esta pregunta y por favor Héctor comentanos un poquito la experiencia que tuviste en esta situación en que te viste enfrentado a una situación que requería una respuesta inmediata caramba pues he tenido la desfortuna de tener varias ok una porque si algo perseguimos todo el tiempo es tratar de no tenerte a usarlo y tratar de primero por vía de la palabra y por vía de la acción en la postura de desescalar esa es siempre la principal énfasis de nuestro trabajo pues me han preguntado varias veces oye pero tú te ves muy flaquito y te ves muy pequeñito y como es que eres instructor o cinta negra y como es que si te ha servido en la calle pues si he tenido varias oportunidades de comprobar por mí mismo que como comentó el doctor Omar pues si el cuerpo reacciona el cuerpo tiene un entrenamiento y una vez que tienes el disparo de adrenalina pues yo he salido bien librado bien librado sin ninguna pues heridas o problemas serios mayormente serios y siempre avante y siempre en 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 como decirlo sin tener que llegar tampoco a lesionar o a a perjudicarse y a vengan afortunadamente entonces para mí es clarísimo de hecho yo voy a confesar que cuando empecé con Chilam si traía una una violencia y un como un acelere interior que si andaba yo buscando a ver vamos a ver situaciones afortunadamente pues tampoco hubo quien me hiciera segunda en esos tiempos y una vez que a mí se me calmó porque pues realmente fue como una etapa una etapa que yo puedo ver ahora claramente pues era inseguridad y era miedo de mi parte y cuando gracias a la filosofía y al trabajo personal bueno pues que no se da nada más en el ámbito marcial físico sino en el ámbito marcial también emocional y mental bueno pues ya pude me gustaría pensar mayormente superar estos problemas en el momento de tener que enfrentar ya físicamente ahora sí a una persona que tiene por objetivo hacer daño intencional en la calle bueno pues lo he podido salvaguardar entonces pues entrar en detalles la verdad me gusta pero sí les puedo decir que sin ningún temor a equivocarme yo confío plenamente en las habilidades que Shilam me ha dado para defenderme físicamente qué buena respuesta de mucha altura maestra y es que cualquiera que estemos desarrollando nuestros reflejos desarrollando buenas posturas posiciones tiempos de reacción pues vamos a poder salir avantes en una situación de peligro no todo el tiempo porque pues no está bajo nuestro control pero al menos vamos a poder tener una reacción inmediata tenemos saludos maestro Luis Raúl Gómez de Panahue Tonameyotl saludos a la maestra Ugalde gran trabajo tenemos también Alfredo Martínez saludos maestros desde Guanajuato y tenemos un sonoro wow de Abraham García muchas gracias maestra este comentario que hacía Erick Ortiz diciendo por qué utilizar técnicas sofisticadas se refiere pues a toda la parafernalia al las armas tradicionales bueno yo lo interpreto y perdón que me meta maestra a usted le corresponde la respuesta pero estamos hablando de una investigación de un rescate de un entendimiento de cómo podrían haberse usado todos estos artilugios maestra y pues yo creo que desde ese punto de vista al menos de mi parte tiene toda la validez tratar de rescatar de interpretar de vivir el manejo de esos instrumentos maestra adelante en algunas ocasiones si ustedes revisan en en entrevistas anteriores ya de algún tiempo atrás con revista katana vimos inclusive unas formas con astas de de venado entonces de siervo entonces bien bien interesante maestra adelante bien pues primeramente es conocer el cuerpo es conocer tu energía saberla controlar el cuerpo humano es igual aquí en China no hay ninguna cultura que tenga tres brazos o tres piernas o articulaciones demás el cuerpo humano si lo vemos en una radiografía es igualito un alemán un chino pero un francés entonces tenemos el mismo elemento lo único que difiere de una cultura a otra son las formas y los motivos por que se fueran a desarrollar interiormente los guerreros nuestra cultura tiene armas que son naturales nuestra cultura definitivamente aprecia cuida y usa la naturaleza de la mejor manera no es destructiva al contrario por ejemplo el utilizar las astas de venado los venados cambian de forma menta periódicamente el utilizar el caracol marino es importantísimo ¿por qué? porque es un arma que la 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 tomaban para limpiar por sonido el campo energético la utilizaban para ser llamados a distancia y como arma es una arma sumamente letal ahora una persona que no sabe manejar su cuerpo que no tiene el control de su cuerpo en general se puede sacar un ojo a la hora de manejar una una ornamenta de venado se puede arañar lastimar el caracol marino bueno nada más un simple bloqueo de una patada con un caracol marino manejar la mano pues puede fracturar una tibia ¿verdad? porque es sumamente duro el utilizar la cuerda igualmente a la hora de hacer entonces hay cosas que hay que manejarlas con mucho cuidado y con grados avanzados no se puede poner a un niño de 5 o 6 años a agarrar un macuado y bueno aunque sean de plástico aunque sean de madera suave pues puede lesionar yo me tocó ver desde las artes marciales tradicionales hace muchos años a un chico que le vaciaron un ojo con un cuanteleta de de protección que estaba rota tenía un filo roto el guante y me tocó con el maestro Polo Pérez hace muchos años ¿verdad? el ver presenciar a un chico sangrando con un ojo vaciado lamentablemente muchas veces los profesores no tienen esa capacidad esa dinámica de ver qué puede pasar en un instante si no hay un control debido si no hay una distancia acertada el marcaje por puntos es un marcaje suave ¿no? ¿por qué? porque si hay exceso de contacto en ese momento nos dicen fuera junto por exceso de contacto que una de las cosas que yo me especialicé fue en rompimiento enfrentate con toda la potencia con toda la potencia de un mentón de un un chiquillo de un codo ahora eso esa potencia que tienes que poner en romper una una tabla en romper un ladrillo en romper una piedra eso lo aplicas a un esternón lo aplicas a un hueso largo frágil pues en ese momento no sabes lo que está pasando y hacerlo deportivamente a punto en determinado momento nuestra mente reproduce lo que entrenamos suavemente y ya no hay la profundidad al momento de necesitar realmente una protección ese podría ser uno de los argumentos con los cuales Shilam no enseña armas sino hasta grados un poquito más avanzados ¿para qué? para evitar precisamente que tomen un arma como juego y lo podemos ver en los niños que agarran la vaga o agarran para nosotros la llaga que es un tramo de árbol ¿verdad? que a la hora de que enganchan la muñeca o enganchan el hombro lo pueden dilogar primeramente el que se controla a sí mismo eso es importante es lo que comentaba el doctor Omar el que controla a otro es fuerte el que controla a otros es muy fuerte el que se controla a sí mismo es poderoso entonces nosotros no damos no damos armas en manos inexpertas porque sabemos uno comenta la violencia gánale pégale dos no hay control personal y menos control hacia una segunda tercera persona y tercero pues perdón muchas veces los profesores me lo han tomado a mal pero es mi más profundo por la experiencia de años en las artes marciales pues vemos que el objetivo de Shilam ahora verdad es poner una cultura y reivindicar a los guerreros que no nos ganaron eso ya va a la parte histórica cuando nosotros sabemos que nuestros antepasados esperaban la visita de personalidades de otro continente sabían que se tenían que dar ellos ya la esperaban y no nada más en México lo vemos en Perú también cuando nosotros vemos que las narraciones de los historiadores de aquellos tiempos sobre los que se ha fundamentado nuestra historia pues todo lo pusieron a su lado llegaron y atraparon y sometieron a miles de personas por favor tenemos que analizar un poquito más fríamente nuestra cultura y saber que Cuauhtémoc en su nombre lleva la función el águila que defiende como el sol por el poniente ¿por qué? porque sabían que se estaba acabando un periodo de brillantez del sol en donde se hicieron todo el cúmulo de investigaciones para formar nuestra famosa piedra calendárica para formar a a a a a a a a lo que es que son los libros pétreos que si los analizamos con la visión de los que sí saben de los que han resguardado su historia de boca o oído vamos a ver lo que nos hablan esas piedras la misión que me dio mi capital general de Crescidura sé que es muy difícil porque estoy contra corriente académica contra corriente moderna y en un ámbito en donde una muy difícil que se oiga por eso le agradezco infinitamente a Alonso que nos dé la oportunidad de comunicar a los compañeros de artes marciales y decirles que estén orgullosos porque un arte marcial mexicano no nada más es ir a un torneo dar excepción o darse de golpes es entender la profundidad de una filosofía para poder en un futuro tener mexicanos orgullosos de la cultura usted manejó de ver a Toshino y Tune en Animas Trujano hizo una actuación magnífica de un indígena borracho abusivo metido en la religión las famosas mayordomías la iglesia ese sincretismo que hizo puso al indio contra el indio pero no es porque en determinado momento ellos hayan sido totalmente ignorantes simplemente que tuvieron que resguardar sus formas y esto se fue cambiando y muchas veces ahora las personas que manejan relaciones danzas porterías saben la forma pero hay que volver a sacar la profundidad de la raíz histórica que nuestros abuelos nos hicieron dejar para este tiempo ya no es atuendarse o disfrazarse ya es llevar a la excelencia a una cultura para las próximas generaciones guau maravilloso siempre escucharle maestra y lo digo muy muy sinceramente mire maestra aquí hay una pregunta que bueno no no una pregunta es un comentario interesante con el que creo que podríamos enfilarnos al cierre de esta emisión y maestra espero nos veamos pronto para seguir comentando todo esto porque hay tanto que aprender de usted maestra pudimos hablar de Toshiro Mifune de cine hasta recordar el laberinto de la soledad esa obra icónica de un periodo del México que si nos retrata en ese periodo creo pero va mucho más allá la esencia mexicana y afortunadamente ahora ya tiene pues un carácter totalmente diferente este rescate este regreso a la mexicanidad al orgullo de nuestras raíces maestra mire tenemos a Abraham García hola buenas tardes con mucho respeto tengo una pregunta ¿qué opina de las otras escuelas que promueven el arte marcial mexicano y que los diferencia de las demás? y debido a haber empezado por esta pero pero así en este orden llegó Abraham García también comenta es admirable su grado de conocimientos adelante maestra si gusta comentarnos ¿qué hace diferente a Silam de otras interpretaciones muy respetables todas aquí mismo en la plataforma de Katana hemos concretamente presentado también la perspectiva de uno de nuestros compañeros del maestro Luis Raúl Gómez pero ¿qué hace diferente a Silam? y bueno ahí tenemos otro comentario bastante bastante extenso pero adelante maestra ¿qué hace distintivo a Silam? bien lo que podría ser distintivo a Silam es la semilla el germen para que esto pueda realmente ser un arte marcial no una práctica marcial el arte marcial necesita conocer el espíritu de la cultura que lo va a manifestar no solamente el movimiento el espíritu de la cultura es el conocimiento de los tiempos el conocimiento de la profundidad a la que ellos llegaron conociendo en esa cuatridad en esos cuatro los tiempos todo el sentido cósmico todo el sentido humano todo el sentido de nuestra madre tierra para en un solo concepto tan básico como es la cruz poder centrar y concentrar al ser humano en relación con su entorno con el cosmos y una cosa que es importantísima que no se destruya nuestra madre tierra que es lo que está pasando en este momento y en este momento de egos y en este momento de jaloneos por poder estar al borde de una tercera guerra mundial que nos traería una destrucción total simple y sencillamente porque el hombre no respeta a sus semejantes no respeta a la madre tierra y no respeta los recursos que ella en gratitud le da a todos los seres humanos por igual el tratar de afrontar el tratar de ganar el tratar de vencer el tratar de ser el mejor es lo que ha hecho una distorsión del verdadero ser humano dentro de todas las culturas ancestrales y así lo dice nuestra calendaria ha habido la destrucción de varios soles estamos en el quinto sol y estamos a punto de involucionar y destruirnos es una propuesta y yo sé que es una semillita muy chiquita muy pequeña para que los seres humanos aprendan a utilizar su energía de evolución para poder ir cambiando poco a poco este pensamiento humano de quién es el mejor quién es el campeón quién gana quién es superior a qué aquí nunca vamos a hablar de que somos superiores mejor o peor o que vamos a medirnos no aquí estamos hablando precisamente de una evolución humana en un pensamiento asertivo en una emoción comunitaria en un trabajo para ayudar al crecimiento y el cuarto que es el saber que todos somos iguales en distinción cual ninguna por eso si nos quitamos la piel como la esencia del ser humano desde que nace desde que sale del vientre de su madre es el mismo no hay diferencia simple y sencillamente debemos entender lo que nos rodea y si eso que nos rodea es letal y es agresivo pues yo creo que tenemos que empezar con ese cambio así es que mis respetos para todas las diferentes partes marciales yo considero que es muy bueno que se acerquen los niños los jóvenes y tengan esa inquietud de conocer el origen de ese ese chimali de ese mahuawi que ya hicimos un que será un artículo en katana que yo hablé de chimali de mahuawi la mujer la protección y el hombre la acción así es que cuando nosotros ya vemos nuestra cultura con esa amplitud de filosofía de pensamiento vamos a entender muchas cosas y no tenemos ni que pelearnos ni dividirnos estamos haciendo cada quien como los dedos de la mano todos pero luchando por México que bonito maestra alonso alonso maestra si me permiten me gustaría nada más agregar algo a estas últimas preguntas por favor Humberto pues mire nada más abonar un poquito a estas últimas preguntas que se han hecho al respecto y es acerca de un discernimiento que me llegó a partir de una clase de música en donde explicaban acerca de cómo se hacen las diferentes canciones cuántas notas tenemos para mí por ejemplo pues los artes marciales son como las canciones que existen en el mundo de alguna manera tenemos una misma nota unas mismas notas y solo cambia el orden en el que nosotros las vamos tocando lo que hacen las diferentes melodías pero es un mismo conjunto que se tiene entonces ¿por qué limitarnos a decir pues solo vamos a tener una canción y si esa funciona y esa me sirve pues nada más vamos a partir de esa y no vamos a conocer más canciones esto para mí es una especie de concierto de las artes marciales en donde tenemos una amplitud grandísima y una posibilidad excelente de podernos dar a conocer y conocer otras culturas otras formas de pensar ¿qué nos hace la diferencia entre cada una incluso dentro de las artes marciales? pues esa precisamente es una cuestión que es vivencial nosotros no completamente podemos darnos cuenta de una canción a menos de que sepamos la partitura pero es mucho mejor vivirla estar presente estar conocer la práctica y en ese momento saber las ligeras diferencias que nos hacen distintos a cada una de las propuestas que tenemos en este concierto de las artes marciales muy padre Humberto muchas gracias maestra pues ya vamos sobre una hora y cuarto vamos a preparar un mensaje de salida se fue como agua pero tenemos comentarios interesantes maestra mire tenemos a David López Girón saludos cordiales un gran programa de Catana con la dirección del gran profesor Alonso Rosado que te tomas David muchas gracias tenemos al profesor Luis Raúl Gómez excelente forma de observar nuestro comunal trabajo a través de la música así muy bonito el comentario de Humberto esa música esos contrapuntos esas diferentes tonalidades que finalmente conforman el gran concierto del arte marcial en este caso el concierto también del arte marcial mexicano y su búsqueda muchas gracias Luis Raúl bonito tenemos a Sirius Adriana Zapata gracias maestra un orgullo pertenecer muy bonito tenemos a Eric Ortiz y ahorita me acerco a uno interesante maestra a ver ya me perdí aquí espérenme aquí tenemos Vicente Madrigal Sabonín felicidades maestra Ugalde maestro de taekwondo de arte marcial coreano interpreto también a los demás maestros por darnos a nosotros su conocimiento saludos a todos y a la maestra Ugalde tenemos a Eric Ortiz felicidades por su canal Sensei Rosado ojalá puede invitar a Sensei Bruno Orozco creo que son de Chile los maestros de CMB TBS fue un maestro y creo que aportaría demasiado buen contenido platíqueme un poquito por Messenger acerca de la trayectoria del profesor y del arte marcial que usted menciona Israel Alonso felicidades maestra Ugalde y mire que bonito este de la comunidad del taekwondo maestra a ver pero vámonos a este modo perdón que te tape tantito Humberto dice Wazo Caravantes gracias mi amigo por transmitir un programa muy importante le contaré que practico desde hace 40 años taekwondo yido kwan mi arte marcial coreano mi nombre es Juan Caravantes de Osama Chile y escuchando a estos maestros y sus experiencias me encantaría poder contactarme con ellos para saber si el próximo año harán algún seminario me interesa mucho estar compartiendo con ellos estaré alerta si me dejan alguna dirección para comunicarme con ellos saludos para usted y todos sus seguidores de las artes marciales muchas gracias maestro Wazo que bonito espíritu maestra ahí tiene ya alguien que desde Chile se interesa en un seminario de ustedes lo estaremos anunciando en su momento en la plataforma de revista Katana por supuesto que sí maestra Marisela un una frase un saludo a manera de despedida de parte de los directivos de los representantes de SILAM aquí convocados ¿qué le parece si empezamos por Humberto nos vamos por Héctor nos vamos con su hija nos vamos con el doctor y usted nos da el cierre maestra ¿le parece bien? perfecto muchas gracias Alonso no al contrario maestra estoy disfrutando muchísimo se va el tiempo como agua adelante Humberto bien bien pues nuevamente a todos los que se conectaron agradecerles esa oportunidad que nos dan de llegar hacia ustedes e invitarlos a participar del sistema porque como mencionaba pues no hay mejor manera de conocerlo que practicándolo entonces tenemos esa oportunidad a partir de esta herramienta que es la parte virtual no la no la desaprovechemos estemos cerca y pues de esta manera también conocernos muchas gracias muchas gracias Humberto maestra usted nos dice en qué orden van participando del lado de su mesa Omar pues muchas gracias Alonso muchas gracias a todos los amigos de Katana a toda la gente que nos vivió el día de hoy pues muchas gracias a la profesora por su legado por sus enseñanzas pero también una invitación extensiva a todos los niños a todos los jóvenes a practicar artes marciales Shilam Taekwondo Judo cualquier arte marcial con una filosofía con una estructura es un factor protector y es un excelente sistema para desarrollarlo y bueno la invitación es que conozcan Shilam que puedan vivenciarlo que puedan experimentarlo y bueno que ustedes sean quienes decidan qué es lo que les aporta o no muchas gracias por la oportunidad muchas gracias pues yo también agradezco a todos los que nos están viendo a los que nos verán más adelante gracias gracias profesor gracias a la profesora principalmente y pues yo segundo lo que están diciendo esto es un arte marcial como cualquier arte tiene muchísimas facetas y tiene mucha profundidad que se puede tocar únicamente conociéndola en persona no es solamente una entrevista no lo puede abarcar una fotos no lo pueden abarcar videos en youtube nunca lo van a poder abarcar es algo que para conocerlo tiene que estar tu cuerpo presente para que reciba el impacto y la profundidad del trabajo con la constancia con la disciplina entonces pues los invitamos a que lo sientan a que lo presencien a que lo experiencien lo vivan y entonces puedan decidir con toda la con todo su cuerpo con toda su energía con sus emociones con su mente presente ah si esto es para mí o no permita que se mueva su genética de donde venimos para que pueda ahora sí tomar una decisión esto me gusta no me gusta decirlo no me sirve es la única manera en la que van a saber realmente estando presentes los invitamos gracias muchas gracias sí pues muchas gracias maestro Alonso por la entrevista y a todos los que nos están viendo gracias a todos por sus comentarios y pues también reitero la invitación a que vengan a conocer a Xilam que lo practiquen y que lo vivan y estamos abiertos para nuevos instructores para llevarlo a sus escuelas para que se preparen y ven en Xilam y la entiende pues como lo hemos platicado una estructura una trayectoria una base muy sólida que pues queremos abrirla también no es un sistema fácil porque implica mucho compromiso como bien dicen también los maestros pues este esa atención esa disciplina y el estar todo el tiempo presente en uno mismo el trabajo personal y el siempre tener metas de desarrollo personal no quedarnos limitados entonces pues invito a quienes gusten a visitarnos estamos el templo mayor en el centro histórico de la ciudad de México el templo mayor número 5 en el cuarto piso lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media perdón a 7 y media y en línea también con el maestro Humberto para que donde sea que estén puedan tomar una clase y también que estén atentos a seminarios estamos también en facebook es a la página de Chilam a ver permíteme tantito aquí vamos a ponerla para quienes están preguntando ya nos dijiste que en templo mayor número 5 que dirección la dirección es correo mayor calle correo mayor número 5 cuarto piso ok otra vez por favor calle correo mayor número 5 el cuarto piso estamos a espaldas del templo mayor wow ok muy bien maestra Marisela viene ese cierre espectacular ah perdón Héctor tenías algo más en el tintero si los sábados los sábados veremos para que puedan ir los niños y para que puedan conocernos eh y los sábados en la misma dirección a las 9 y media de la mañana de 9 y media a 11 y media aproximadamente perfecto muchas gracias esto que nos mencionaron de donde localizarlos y su página de facebook que ya mostramos eh responde a alguna página o correo electrónico donde se puede dirigir para alguna información es lo que mostramos eh hace unos instantes nada más está apareciendo en el en el en el me merece aparece escuela mexicana ay perdóname 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 muchas gracias perdóname gracias ah ahí tuvimos un dos puntos arte marcial mexicano en facebook y la página general de 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 nuestra página oficial es www.shilam.org ok a ver mira aquí tenemos facebook shilam arte marcial están en facebook esa es la que debió de haber estado saliendo una disculpa y nos nos dices la otra página por favor www.shilam.org a ver vamos a mostrarla y por favor ah 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 shilam shilam ahí lo estamos espérame me acabas de ahí en esta en esta última página que comento se está publicando ahí continuamente las clases instructores escuelas seminarios entonces esa principalmente de shilam.org es nuestra página oficial en nuestra página web y también en redes sociales a través de facebook en shilam arte marcial mexicana muchas gracias mira aquí la estamos mostrando en el en el en el cintillo de abajo correcto mira y ahí está ya la página correctamente mostrada shilam.org maestra muchas gracias un beso fue muy útil tu aportación maestra viene ese cierre espectacular pues que mejor cierre de un programa que agradecemos profundamente decir que méxico méxico quiere guerreros que sepan ser más igual merecedores de llevar el nombre de mexicanos hay muchos hombres niños mujeres que andan buscando una identidad y buscando ponerse atuendos trajes de otras culturas decir de los dios pero cuando realmente nuestra cultura sea conocida y puedan merecer ser respetada por sus hijos mexicanos en ese momento esté en donde esté yo ya sé que a lo mejor no voy a estar en este plano pero creo que el trabajo va a ser un trabajo bien hecho como decían en otras artes marciales va a ser kunku trabajo fuerte bien hecho en las prácticas de judo de kunku de tempo y toda esa esencia guerrera de todas las culturas del mundo porque me he dedicado a ver por una piscina para entender la esencia más que de las formas de pelea sino la esencia del corazón del ser humano y en México por eso nuestro saludo es mi corazón mi amistad te las ofrezco ahí está la esencia del ser humano el germen de vida la luz del sabor de la vida la comunicación directa con la creación está en ese que tiene el corazón y es igual en todos los seres humanos así es que haciendo un llamado a los corazones de la humanidad lo único que les puedo pedir es que nos respetemos unos a los otros y podamos entender el momento difícil que está pasando esta humanidad vamos a unir nuestra fuerza para que las nuevas generaciones tengan un lugar digno en donde sobrevivir que es nuestra amada tierra el amor del guerrero preespaño el amor del chico y por él por ese amor a la madre tierra pudo vencer a la luna esa luna que nos engaña que es ya ya útil que es nuestra mente que muchas veces nos engaña así es que mexicanos los invito a ser mexicanos que nuestro son sea brillante wow maestra y de nosotros depende en qué espejo nos queremos ver reflejados en el de un ánimas trujano que fue pues pues una obra cinematográfica de un periodo específico de nuestra historia o vernos reflejados en un espejo como el de las nuevas producciones de Marvel que muestran a una mexicanidad fuerte poderosa a nivel de cualquier superhéroe como seres humanos y como guerreros maestra esperemos que así sea Alonso muchas gracias por este tiempo y muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos y estamos a la orden para cualquier cuestionamiento cualquier comentario con todo gusto será recibido porque en base muchas veces a las críticas que nos hicieron hace tantos años nos han obligado a crecer más a investigar más a sustentar más para poder dar rostro y corazón a los nuevos mexicanos que están naciendo y que están por nacer esperemos ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, maestra! Pues muchísimas gracias tuvimos un programa que celebro de mucha cultura de mucho que hacer humano y usted dice que las críticas los cuestionamientos pues los hicieron crecer pues así se templan las grandes espadas maestra las grandes armeros es a golpes de martillo en un contraste de fuego y agua como se crea la espada de la vida la espada del guerrero la más contundente de todas muchísimas gracias a Silam por seguirnos en esta transmisión por estar presentes con comentarios a todo el auditorio de las artes marciales a todos nuestros hermanos del arte pues muchas gracias las artes marciales son para siempre larga vida las artes marciales maestra y aquí le vamos a poner confetis corazones fuegos artificiales a Silam a esta transmisión que me gustó mucho en lo particular vengan primero vamos aquí con corazones para el arte marcial venga aquí los globos de celebración venga el confeti y por último vengan los fuegos artificiales muchísimas gracias a todos ustedes larga vida a las artes marciales hasta siempre vamos a quedarnos aquí con este escudo de Silam arte mexicano de pelea muchas gracias y hasta pronto hasta pronto